Bueno, seguimos con esta lista de vídeos en la que vamos a ir desgranando poco a poco los conceptos básicos de la inversión. Hemos visto qué es la cotización y ahora ya estamos en disposición de ver qué es la capitalización de una empresa, que no es ni más ni menos que cuánto vale la empresa en el mercado. La capitalización de la empresa, también llamada market cap, es, por lo tanto, el valor que tiene la empresa entera, completa, en bolsa. ¿De acuerdo? Como ya podréis inferir, ya hemos visto lo que es la cotización de una empresa, que es el valor de una acción y que se crea por la oferta y la demanda. Ahora lo que vamos a estudiar es qué es la capitalización completa. Pues claramente lo que vamos a tener que hacer es multiplicar la cotización de esa acción por el número de acciones que tiene esa empresa. Por lo tanto, las dos variables que necesitamos son cotización, que ya hemos aprendido lo que es, y el número de acciones que vamos a ver dónde podemos encontrar. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a coger la empresa Apple, por cierto, la más valiosa del mundo. Vamos a abrir una hoja de cálculo, como siempre, creo que es muy conveniente que abramos una hoja y hagamos nosotros nuestros propios cálculos. Y vamos a acudir a una página web de información bursátil para extraer esas dos variables que necesitamos. Por un lado, la cotización y por otro lado, el número de acciones. Bien, vamos a ver un ejemplo, como hemos dicho, de lo que es la capitalización bursátil, la capitalización de mercado de una empresa. Para ello necesitamos, como hemos visto, el precio al que está cotizando esa acción y por otro lado, el número de acciones en que está dividido el capital social de la empresa para así multiplicando conseguir la capitalización de mercado o market cap. Bien, para esto vamos a utilizar en este caso el terminal TKR que para ir haciendo un repaso de todas las posibles webs donde nosotros podemos conseguir información. Entonces, en cada uno de los vídeos vamos a ir viendo pues algunas que son interesantes. En este caso, TKR, metemos Apple, que es el símbolo AAPL, ¿de acuerdo? Y nos da esta primera descripción general que veis que tenemos aquí la pestaña de descripción general. Después tenemos noticias, finanzas, valoración, etc. Pero con la descripción general nos basta para ver los datos que necesitamos. El primero de ellos es el precio, 177,79. ¿Vale? Pues vámonos a nuestra hoja de cálculo. Vamos a poner aquí 177,79, que es como está cotizando en este momento Apple, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos hace falta? El número de acciones. ¿Cuántas acciones tenemos? Bien, entonces nos vamos aquí, fijaros, en descripción general, estructura de capital y vemos aquí capitalización bursátil, que es lo que estamos buscando, enterprise value o valor de mercado, que lo vamos a dejar ahí y vamos a dedicarle un vídeo a eso. Así que apuntaros un siguiente vídeo donde vamos a hablar de ello. Y shares outstanding. Este es el número de acciones que tenemos. Fijaros que tenemos 15.634 millones, ¿de acuerdo? 15.634 millones. Pues bueno, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. 15.634 millones millones, ¿de acuerdo? Este es el número de acciones. Con lo cual, si tenemos el número de acciones y tenemos la cotización de Apple, simplemente tenemos que multiplicar el precio por el número de acciones para que nos dé, efectivamente, la capitalización de mercado. Que, como veis, en español serían 2,779 billones. En americano sería 2,779 trillions, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ver en la comprobación. Efectivamente, aquí tenemos 2,779, 610, ¿vale? Millones. Serían 2 millones de millones, que serían nuestros billones y los trillions en americano, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos la capitalización de mercado de Apple. Por cierto, como curiosidad, os comento que es la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, ¿de acuerdo? Hemos buscado la empresa que más capitalización tiene. Y que, como veremos, eso es interesante conocerlo porque ya veremos en qué influye, sobre todo en la composición de algunos índices. Como acabamos de ver, la capitalización de mercado de Apple es de 2,78 billones de dólares. 2,78 trillions, que se dice en americano. En español serán billones o 2,78 millones de millones de dólares, ¿de acuerdo? Es, por cierto, la empresa más valiosa del mundo. Pero ahora lo que queremos es entender bien qué significa la capitalización de mercado, porque es una aproximación de lo que vale la empresa en el mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, si yo fuese a comprar toda la empresa, no me costaría 2,78 billones. Me costaría bastante más. ¿Por qué? Porque a medida que yo incorporo órdenes de compra, la empresa empieza a valer más. ¿Por qué? Porque la cotización, como hemos visto, sube. Entran esas órdenes de compra en el libro de órdenes y elevan el precio. Por lo tanto, yo al principio podré comprar a esta cotización. Pero a medida que vaya incrementando la demanda de acciones, el precio va a subir y, por lo tanto, me costaría bastante más. Incluso habrá un momento en que no podré comprarla toda porque no todos los accionistas están dispuestos a venderla. En el sentido contrario, si yo quisiera vender toda la empresa, me pasaría justo lo contrario, porque yo empezaría a vender a esta cotización, pero en cuanto que inundo el mercado con acciones, porque lo que hago es incrementar la oferta, ¿qué hace el precio? El precio va disminuyendo poco a poco. Por lo tanto, el precio que yo conseguiría por la totalidad de la empresa sería bastante inferior. ¿De acuerdo? Y incluso podría encontrarme con que no hay demanda para la totalidad de las acciones. Por eso es interesante saber que la capitalización de mercado, que es lo que vale la empresa en el mercado, no es ni más ni menos que un proxy, una aproximación de lo que vale en el mercado. Pero que si yo quisiera comprarla completa, no podría a ese precio, pero que si yo quisiera venderla también completa, tampoco podría conseguir toda la capitalización. ¿Y cuáles son los usos que la industria le da a la capitalización de mercado, al market cap? Pues uno de ellos es, a la hora de constituir los índices, los índices son bolsas de acciones que representan al mercado, por ejemplo, el SP500, el IBEX 35, etcétera, etcétera, lo que hacen es ordenarlos por la capitalización de mercado. De tal manera que cuando tú tienes en el SP500 a Apple, a Google, a Facebook, etcétera, vienen ponderados en dicho índice por esa capitalización de mercado. Entran las 500 mayores acciones por capitalización. En el IBEX 35 entran las 35 mayores acciones por capitalización. La capitalización de mercado le sirve a la industria también para clasificar las empresas por tamaño. Normalmente se suele distinguir en tres categorías, small, mid y large. Small son aquellas que están por debajo de los 2.000 millones de capitalización. De 2.000 a 10.000 son las mid cap y a partir de 10.000 las large cap o las empresas grandes. Sin embargo, también hay otras tres clasificaciones un poquito más exigentes que me distinguen entre aquellas que son nano cap, que están por debajo de 50 millones, muy pequeñitas. Las micro cap, que están entre 50 y 200 millones, como podéis ver en el cuadro que adjuntamos. Y por el lado de las grandes, la mega cap, que están por encima de los 200.000 millones de dólares. Una vez que tenemos claro el concepto de capitalización de mercado, vamos a dar un siguiente paso estudiando el enterprise value. Apúntate aquí que verás el nuevo vídeo en el que explicamos cómo damos el siguiente paso. Como siempre, si te gusta este vídeo, suscríbete y apúntate a este diccionario de conceptos básicos que te van a hacer mucho más fácil y vas a disfrutar más de la inversión en el bolso.